Es interesante un estudio que se hizo con ratas y los endulzantes artificiales, donde se descubrió que las ratas preferían la sacarina al azúcar. Y muchos adictos a la comida también están de acuerdo en esto. Descubrieron que recién cuando dejan de tomar refrescos dietéticos, las ansias de azúcar disminuyen. Los antojos de comida incluso pueden desencadenarse solo por la cantidad. La cantidad de alimentos, incluso de alimentos saludables, puede abrumar la regulación hormonal del cuerpo y las señales de saciedad. Entonces cuanto más comemos, paradójicamente más queremos.